A las 8 de la mañana del 28 de febrero de 1991, el silencio reinaba sobre Kuwait y el sur de Irak. Después de que las fuerzas de coalición detuvieran su avance terrestre tras 100 horas de lucha para liberar Kuwait de la ocupación iraquí, conflicto iniciado siete meses antes. Con el telón de fondo del desierto y los pozos petrolíferos en llamas, la coalición había utilizado su superioridad armamentística y su magnífica infantería para provocar el caos en el que era considerado el cuarto ejército del mundo. Las impactantes imágenes de los cazas y de los misiles guiados por láser se convirtieron en terribles símbolos de la inutilidad de resistirse a la tremenda fuerza de combate de la coalición. En la línea de fuego, la guerra del Golfo. El episodio que provocó las hostilidades entre enero y febrero de 1991 ocurrió en agosto de 1990, cuando los kuwaitíes se despertaron con el fragor de los tanques T-72 iraquíes avanzando por las calles de Kuwait. Irak, gobernado por el dictador Saddam Hussein, jefe del partido Ba'at, había cometido una agresión sin provocación alguna que conmocionó al mundo. En cuestión de horas, las fuerzas iraquíes habían ocupado todo Kuwait, el diminuto emirato de la dinastía al-Saba. Saddam Hussein dijo entonces, Kuwait ha vuelto al seno de su madre patria, Irak. Al conquistar Kuwait, Saddam envió un mensaje a los árabes descontentos para que derrocaran a los jeques pro-occidentales establecidos por los imperialistas que habían dominado el pasado colonial de esos países. La justificación para invadir Kuwait fue, por supuesto, que este país era un estado artificial creado por el imperialismo occidental, en concreto por los británicos, y que históricamente había formado parte de la provincia otomana que se había convertido en Irak. Saddam tenía muy buenas razones para invadir Kuwait y las comunicó a sus hermanos árabes. La principal era la noble razón de liberarse de Occidente. Lo que Saddam no dijo, pero sí lo proclamaron ampliamente el Wall Street Journal y el Financial Times, fue que Irak tenía una deuda de 80.000 millones de dólares tras su guerra con Irán. Saddam había arruinado Irak luchando en la guerra contra Irán durante los años 80. A principios de 1990, Saddam intentaba encontrar la manera de reducir la carga financiera del país. Pidió a Kuwait una moratoria sobre las deudas que tenía desde la guerra. Quería usar sus beneficios petroleros para disminuir esa deuda. El problema fue que, supuestamente, según Saddam, Kuwait producía demasiado petróleo, más del permitido por la OPEP, inundando así el mercado y haciendo disminuir el precio global. Los economistas de Saddam calcularon que cada dólar de menos en el precio del barril de petróleo reducía los beneficios de exportación de Irak en 1.000 millones de dólares al año. Desde el punto de vista financiero, Irak quería hacerse con Kuwait para poder controlar la producción petrolífera de este país y así mantener el nivel de producción bajo y el precio alto. Cuanto más alto fuera el precio del crudo, más dinero podía conseguir Saddam Hussein. En una reunión de emergencia, la resolución 660 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó rápidamente la invasión y exigió la retirada inmediata de los iraquíes. La primera ministra británica, Margaret Thatcher, y el presidente estadounidense, George Bush, pidieron la formación de una coalición militar internacional para obligar a Saddam a retirarse, mientras la ONU anunciaba sanciones económicas contra Irak. En respuesta, Saddam se anexionó Kuwait y concentró sus fuerzas en la frontera con Arabia Saudita. Saddam parecía esperar que el resto del mundo desaprobara la invasión, pero no que reaccionara militarmente contra ella. Creía que los Estados Unidos se frenarían ante el recuerdo del fracaso de Vietnam y no recurrirían a la fuerza y que, como país, no estarían dispuestos a arriesgarse a hacer uso de esta. Los líderes occidentales creían que Saddam pretendía invadir también Arabia Saudita para controlar sus reservas de petróleo. No había absolutamente nada que se interpusiera entre las formidables divisiones de Saddam y los campos petrolíferos saudíes. Era un paseo militar. Solo se trataba de recorrer unos centenares de kilómetros hacia el sur con los vehículos y mantener el nivel de combustible. Las fuerzas saudíes poco podían hacer para evitar que los iraquíes llegaran a los campos petrolíferos. Si tenía éxito, la agresión permitiría que Saddam tuviese al mundo occidental en un puño, controlando el precio del petróleo. El temor a las consecuencias en Estados Unidos convenció al presidente Bush de que interviniera militarmente en esta crisis en Oriente Medio, pese a que otros problemas regionales no habían obtenido la misma respuesta estadounidense. Bush reaccionó rápidamente lanzando la operación Escudo del Desierto el 8 de agosto, con el despliegue de la 82ª División Aérea hacia el norte de Arabia Saudí para prevenir futuras agresiones iraquíes. Ese mismo día, Gran Bretaña y Francia anunciaron su intención de enviar contingentes para aumentar las fuerzas del Escudo del Desierto. Hay una emoción en el ambiente que seguro que se nota. Los chicos se han despertado con un objetivo, van a descargar el equipo y tienen ganas de ir al desierto y trabajar con los marines estadounidenses. Es muy emocionante. Saddam quiso internacionalizar el conflicto convirtiéndolo en una guerra santa árabe. Pidió la unidad del mundo árabe para expulsar a las fuerzas infieras de la región y vinculó la retirada iraquí de Kuwait a la retirada de los israelíes de los territorios ocupados de Palestina. Amenazó con usar armas químicas contra Israel si la coalición atacaba a Irak. En septiembre, la coalición militar continuó formándose en el norte de Arabia Saudita. La fuerza estaba en las órdenes del mando central estadounidense, el SENCOM, dirigido por el inestable general Storming Norman Svarkov. Había mucha gente a la que Svarkov no le agradaba en absoluto, ni por su arrogancia, ni por su falta de seriedad, ni por su áspero sentido del humor. Solía ser bastante brusco. También había otras personas que se llevaban bien con él porque decía lo que pensaba y porque era un militar muy inteligente y profesional. Durante el mes de septiembre, parecía que las sanciones y la diplomacia obtendrían una salida pacífica a la crisis. Sin embargo, a finales de octubre, Bush decidió hacer uso de la potencia militar para liberar Kuwait. Insistió en que se instalaran las fuerzas estadounidenses antes de que la coalición iniciase sus operaciones. Para conseguir ese nivel, los estadounidenses destinaron a Arabia Saudita el séptimo cuerpo que entonces se encontraba en Alemania. El 29 de noviembre, la resolución 678 de Naciones Unidas aprobó la decisión de Bush de utilizar la fuerza y autorizó desplegar todos los medios posibles para repeler la agresión. Le daban a Saddam hasta el 15 de enero de 1991 para retirarse de Kuwait. Después, la coalición utilizaría la fuerza militar para obligarle a retirarse. Durante diciembre y principios de enero de 1991, Bush hizo un esfuerzo extra por la paz con la diplomacia. Pero la obstrucción iraquí solo sirvió para enfurecer a los diplomáticos estadounidenses. Cuando Irak invadió Kuwait, Saddam quedó en una posición extraña al darse cuenta de que no podría seguir en Kuwait. Así que tenía que crear una situación en la que se le viese como una heroica víctima o un defensor de los derechos árabes. El propio Saddam prefería una derrota heroica en lugar de una retirada humillante. Y Bush necesitaba algo parecido desde otra perspectiva. Vamos a entrar en guerra. Llamo a todos los árabes a entrar en esta guerra santa. La crucial fecha del 15 de enero llegó y pasó. Esa noche, el mundo entero contuvo el aliento esperando el estallido de la guerra en Oriente Medio. Pero no ocurrió nada. El mundo aún tendría que esperar antes de que las hostilidades se iniciasen. A las 2 y 10 hora local del 17 de enero de 1991, el presidente Bush ordenó que empezase la operación Tormenta del Desierto. La aviación, junto con buques de guerra de la coalición, lanzó 52 misiles de crucero Tomahawk hacia objetivos iraquíes. Volando por el cielo oscuro a 900 km por hora, los misiles se dirigían hacia sus objetivos mediante los datos de los mapas digitalizados contenidos en su programa de navegación. Al mismo tiempo, 700 aviones de la coalición iniciaron sus ataques sobre múltiples objetivos en Irak. En Bagdad, los reporteros occidentales captaron las extrañas imágenes y sonidos de esas primeras horas de la guerra. La oscuridad se fue extendiendo por Bagdad cuando las instalaciones eléctricas fueron destruidas por los ataques. Pero los centenares de haces luminosos de las baterías antiaéreas rompían abruptamente la oscuridad. Intermitentemente, violentas explosiones iluminaban la noche, cuando los misiles y las bombas de la coalición alcanzaban sus objetivos. Muchos de esos ataques contra Bagdad fueron causados por decenas de pequeños aviones negros y angulosos que volaban sin ser detectados en la oscuridad. Eran los sigilosos F-117A Nighthawk estadounidenses que destruían objetivos estratégicos clave. El F-117A Nighthawk fue una de las armas de guerra más famosas utilizadas durante la guerra del golfo. El caza invisible, entre comillas. Invisible para los radares enemigos, que se utilizó en la campaña aérea inicial para volar sigilosamente hacia las defensas aéreas enemigas, normalmente de dos en dos. Así, mientras uno iluminaba el objetivo, el otro disparaba su sistema de armas guiado por láser sobre el objetivo, destruyéndolo. Saddam reaccionó ante estos ataques intensificando su guerra de propaganda. Creía que la opinión pública occidental no toleraría bajas importantes durante la liberación de Kuwait, mientras que su pueblo sí que podría soportarlo. Fríamente, prometió convertir el conflicto en un baño de sangre para los soldados de la coalición, haciendo que fuera la madre de todas las batallas. El 18 de enero, Saddam disparó misiles Scud Al-Hussein contra Israel y Arabia Saudita. El Al-Hussein era una versión iraquí modificada del poco preciso misil balístico ruso Scud B, de corto alcance. Podía lanzar una cabeza de 250 kilos hacia un objetivo del tamaño de un pueblo, con un alcance de 650 kilómetros. La creencia de que estos misiles llevaban las cabezas químicas que Saddam amenazó con utilizar, causó pánico en Israel. Saddam calculaba que si Israel entraba en guerra, los contingentes árabes de la coalición se retirarían para no tener que luchar junto a los israelíes, lo cual habría sido inaceptable para cualquier líder árabe. Saddam creía que eso destruiría la certeza de que la coalición representaba la opinión consensuada de la comunidad internacional, en lugar de la de Bush y sus colegas, incluido el nuevo primer ministro británico John Major. Como respuesta, Estados Unidos llevó misiles Patriot Tierra Aire a Israel para derribar los Scuds de Saddam. Con esa medida, Estados Unidos esperaba que Israel no tomara represalias contra Irak. Simultáneamente, la coalición intensificó los ataques para destruir los esquivos lance-misiles Scud móviles. Durante el resto del mes, la gran cacería Scud fue el eje de la estrategia de la coalición. Inicialmente confiaron en su potencia aérea, pero el problema de las fuerzas aéreas para anular la amenaza era que los iraquíes utilizaban técnicas de lanzamiento y evasión. Lanzaban los misiles y después corrían a guarecerse, quizá bajo un puente o en un búnker oculto, así que cuando los aviones de la coalición llegaban, no se veía nada a lo que atacar. Las fuerzas especiales estadounidenses y el Servicio Aéreo Especial Británico tomaron tierra tras las líneas enemigas para intentar acabar con la amenaza de los Scud. Las fuerzas especiales tenían que encontrar esos misiles en el tiempo que tardaba el comandante en detener el vehículo, montar el misil y lanzarlo, o quizá en detenerlo sin lanzar el misil antes de marcharse a otro sitio. Tenían que distinguir los misiles y transportes falsos de los auténticos. E hicieron un muy buen trabajo, pero no consiguieron encontrar todos los Scud y lanzamisiles. No podían esperar a encontrarlos todos. Y mientras Saddam Hussein tuviera esos misiles modificados, podría continuar atacando a las fuerzas de la coalición y especialmente a los israelíes para provocarles y que así entraran en la guerra. Durante esos primeros días, la coalición se concentró en la misión de lograr superioridad aérea sobre la zona de Kuwait. Lo consiguió atacando la infraestructura estratégica para controlar la maquinaria de guerra iraquí, particularmente la intercepción de los centros del sistema de defensa aéreo CARI. Estas importantísimas instalaciones conseguían y distribuían los datos esenciales que necesitaba la aviación iraquí si quería tener alguna oportunidad de competir por el control del cielo. En las primeras horas de los ataques aéreos, dejaron a la Fuerza Aérea Iraquí privada de sus datos de batalla. Como resultado, la ya sitiada aviación iraquí se encontró superada tanto tecnológica como profesionalmente. Rápidamente, la aviación iraquí dejó el cielo en poder de la coalición, escondiéndose en sus búnkeres o escabulléndose en el interior de Irán, el neutral vecino oriental de Irak. Los orígenes estratégicos de la campaña aérea de la coalición se encontraban en la operación Trueno Instantáneo, plan diseñado por el coronel John Warden en agosto de 1990. En él se preveía un ataque aéreo de seis días de duración que destruiría a Irak y obligaría a Saddam a retirarse. Warden creía firmemente en la potencia de la aviación y que un esfuerzo aéreo independiente podría hacer ganar una guerra sin la acción de la infantería. La insistencia del coronel Warden sobre su plan se basaba en su anterior concepto del círculo de F-5, que nos indica la visión que tenía de la naturaleza de la guerra moderna. Warden veía la lucha moderna como una diana compuesta por cinco anillos concéntricos. En el anillo interior estaban las capacidades estratégicas del enemigo, el mando, el control, la informática, las comunicaciones y el espionaje. Eran capacidades de decisión estratégicas. Trueno Instantáneo se basaba en una rápida campaña aérea estratégica, concentrada en ese primer anillo, que anularía la capacidad de Saddam de controlar no sólo el Estado iraquí, sino también la maquinaria de guerra iraquí a nivel estratégico, lo que causaría el caos en Irak y permitiría la liberación de Kuwait sin necesidad de desplegar fuerzas terrestres. Aunque a Svarkov no le convencieron esas afirmaciones, Trueno Instantáneo se convirtió en la base del plan aéreo a mediados de enero de 1991. El plan final, sin embargo, era más extenso en duración y en alcance que Trueno Instantáneo, y combinaba la estrategia de Warden con los bombardeos de los B-52 que debilitarían las fuerzas iraquíes. Svarkov afirmaba que esas batallas de desgaste disminuirían la infantería iraquí a la mitad antes de que diese comienzo la guerra terrestre de la coalición. La guerra aérea de la coalición duró 43 días y tuvo cuatro elementos muy diferenciados. Las cuatro caras de la campaña aérea de la coalición empezaron quizás con la más importante, la consecución de la supremacía aérea. Eso permitió a los aliados dominar el espacio aéreo con bastante rapidez y poder hacer con él lo que quisieran. Podían realizar ataques con bombas, transportar tropas, volar helicópteros, llevar suministros logísticos, controlar la batalla aérea y apoyar las operaciones desde el aire, todas las cosas que ocurrirían después. La segunda fase consistía en atacar y destruir objetivos estratégicos en IDAC, como puentes, refinerías de petróleo, almacenes de municiones, incluso plantas de energía nuclear, lo que haría que al enemigo le resultase muy difícil mantener la lucha contra la coalición. La tercera fase se volvió más importante, ya que la guerra aérea se acercó al inicio de la ofensiva terrestre. Era la fase de la preparación del campo de batalla y se trataba de atacar a las fuerzas terrestres iraquíes en Kuwait. Cuando empezó la guerra terrestre, la guerra aérea entró en su cuarta fase, es decir, en operaciones para apoyar la ofensiva terrestre, como estrecha colaboración aérea en el campo de batalla. Y también operaciones de inutilizaciones aéreas, en las que atacaban reservas y fuerzas enemigas detrás de la línea del frente. A finales de enero, mientras continuaba la devastación aérea de Irak, la calma de las posiciones de la coalición en el norte de Arabia Saudita fue destruida sin piedad. Del 29 al 31 de enero, los iraquíes lanzaron un ataque sorpresa sobre la ciudad fronteriza saudita de Al-Khafji. Simultáneamente, los satélites estadounidenses y los aviones espía J-STARS detectaron nuevas columnas de tanques iraquíes que se dirigían hacia Al-Khafji para aprovechar el éxito inicial. Los comandantes reaccionaron rápidamente y utilizaron cazas y helicópteros de asalto, además de potencia de fuego terrestre, para interceptar y destruir esas columnas. Finalmente, Saddam se dio cuenta de lo devastadora que era la potencia militar de la coalición. Saddam había llegado a un punto en el que sabía que nada iba a evitar algún tipo de ofensiva terrestre y Tariq Aziz, que era la cara aceptable del régimen, dejó claro que Irak estaba en disposición de retirarse de Kuwait inmediatamente y sin condiciones. Pero, por supuesto, eso no cumplía con las exigencias estadounidenses y occidentales, ya que permitiría a Saddam retirarse de Kuwait, pero conservando sus armas y sus fuerzas armadas intactas, y, hasta cierto punto, jugar el papel de víctima ante el mundo árabe. Mientras los ataques aéreos continuaban a mediados de febrero, Bush rechazó la retirada condicional propuesta por Saddam, por lo que la guerra terrestre era inminente. La coalición creía que su campaña aérea había sido tan precisa que las bajas civiles colaterales se habían minimizado. El bombardeo de un refugio en Ala Merilla el 13 de febrero, en el que murieron más de 400 civiles, fue la excepción. La campaña aérea se vendía a los medios, como una acción en la que no morirían civiles. O al menos no morirían civiles innecesariamente. Se trataba de una campaña de alta tecnología, en la que los misiles estarían guiados por medios informáticos, y los misiles de crucero podrían sobrevolar las calles principales y alcanzar un objetivo con el que no se podía haber soñado no ya 40 años atrás, durante la Segunda Guerra Mundial, sino apenas 10 años antes. Pero, por desgracia, la realidad a veces no era así. Para entonces, la campaña aérea había sido tremendamente efectiva. Había destruido la capacidad de Saddam de controlar sus fuerzas, la capacidad de maniobra, la infraestructura logística del ejército y acabar con la base industrial del país. Sin embargo, la maquinaria militar iraquí no se vino abajo, como Warden predijo, sino que continuó funcionando, aunque a un ritmo menor. Aunque el asalto aéreo de la coalición causó muchos daños en el mando iraquí, las líneas de control terrestre consiguieron sobrevivir a la mayoría de los ataques. Y fue relativamente fácil colocar líneas nuevas. Así que, aunque las comunicaciones iraquíes estuvieron en peligro, nunca fueron totalmente destruidas. Quedó muy claro a partir del movimiento de las tropas iraquíes en tierra, sobre todo a partir del intento iraquí de bloquear el séptimo cuerpo en el sur de Irak, que este país continuaba teniendo la capacidad de comunicarse con sus formaciones militares. La potencia aérea no había conseguido ganar la guerra por sí sola. Así que la coalición se preparó para las operaciones terrestres. Cuando las fuerzas aéreas de la coalición lograron debilitar el ejército iraquí, dejándole sordo, ciego y manco, llegó el turno de las fuerzas terrestres de la coalición de entrar y terminar el trabajo, hacer que se retirara de Kuwait y acabar así con la guerra. Pero fue la campaña aérea la que hizo todo esto posible. Durante las semanas siguientes, el séptimo y el décimo octavo cuerpos estadounidenses se desplegaron tras los marines en el este, para consolidar nuevas posiciones. 320 kilómetros más al oeste, en Rafá, Svarkov había situado la mayor fuerza ofensiva terrestre de la coalición para sobrepasar y rodear la línea defensiva fronteriza de Saddam. La estrategia final de Svarkov para la guerra terrestre fue un plan maestro bien orquestado, con todos sus elementos conectados y realizar así un esfuerzo sincronizado que les valdría un rápido y decisivo éxito. El primer elemento consistiría en ataques de los marines estadounidenses y las fuerzas árabes del este sobre la ciudad de Kuwait. Simultáneamente, los submarinos mantendrían el engaño de un inminente ataque sobre la costa de Kuwait. Para asegurarse de que el ejército iraquí permaneciera en sus posiciones durante las operaciones que la coalición iba a llevar a cabo, tenían que retenerlo. Y para lograr esto, la coalición se dirigió a Kuwait. Así consiguieron centrar la atención iraquí en Kuwait. Los iraquíes no podrían volver atrás con rapidez para enfrentarse a las fuerzas blindadas móviles de la coalición en Irak, porque estarían luchando en Kuwait. Cuando empezaran los ataques, la fuerza principal de la coalición atacaría en el oeste, más allá de la principal línea de defensa iraquí. Mientras los franceses avanzaban para tapar el flanco izquierdo, el séptimo cuerpo estadounidense del teniente general Franks se movería hacia el este en un movimiento de gancho para obligar a la Guardia Republicana a replegarse hacia el mar. Al mismo tiempo, la primera división blindada británica avanzaría para proteger el flanco interior del séptimo cuerpo. En el flanco norte del general Franks, la centésimo primera división aérea estadounidense iniciaría ataques aéreos sobre Irak para establecer bases de operaciones a ambos lados de la autopista 8 a lo largo del Valle del Éufrates, bloqueando los intentos de los refuerzos iraquíes por llegar a Kuwait. La política era apartar a los iraquíes de Kuwait y no se desperdició ni un ápice de esfuerzo en otro objetivo durante la guerra del Golfo. Algunos analistas han expresado sorpresa porque la coalición no continuó su avance más allá del río Éufrates hacia Bagdad. Las razones principales de esa paralización son políticas. Las órdenes que seguían, la resolución de Naciones Unidas, decía que debían liberar Kuwait de la ocupación iraquí. Pero no quedaba claro que esa resolución permitiese a la coalición operar sobre suelo iraquí. Logísticamente, no había posibilidades de organizar un ataque rápido después de abandonar Kuwait, entrar en Irak y dirigirse a Bagdad. Necesitaban tiempo para recuperarse y reorganizarse. Y para entonces, los iraquíes se habrían preparado y habrían defendido con mucha más fuerza su propio territorio. Habría empezado otra guerra del Golfo totalmente nueva. El plan de Svarkov incluía la nueva doctrina de maniobras de la batalla Tierra-Aire. Presentada a principios de los años 80, esta teoría buscaba devolverle la importancia a la guerra utilizando la maniobrabilidad en lugar de las tradicionales técnicas de desgaste estadounidenses. La batalla Tierra-Aire tenía como objetivos los centros enemigos de mando y control para conseguir así destruir su cohesión. Esta doctrina preveía una campaña conjunta de las fuerzas aéreas, navales y de tierra junto con la última tecnología para poder ver más allá en territorio enemigo y atacar profundamente con aviones, artillería y misiles. Así, la batalla Tierra-Aire sería un complicado campo no lineal que exigiría mucho control. Esta teoría también abogaba por el desarrollo de operaciones rápidas y sincronizadas con la infantería que reflejaran agilidad y profundidad. En esta campaña hubo ciertos aspectos de la batalla Aire-Tierra, no hay ninguna duda. Pero la verdad es que los estadounidenses embarcaron en una batalla de desgaste. Divisiones como la Tawakalna o la Medina resistieron e incluso lucharon muy bien. Y si el ejército iraquí no consiguió causar graves daños entre las fuerzas estadounidenses en alguna ocasión, se debió únicamente a que se veía superado por una tecnología muy superior. El 24 de febrero de 1991, la coalición creía que se enfrentaba a 500.000 soldados, pero en realidad, muchas divisiones iraquíes estaban faltas de hombres, incluso a su llegada a Kuwait. Al inicio de la guerra terrestre, la combinación de ataques aéreos de la coalición junto a la deserción en masa habían reducido esa cantidad a 250.000. Para resistir el intento de liberación de Kuwait, Saddam adoptó una estrategia defensiva estática. Pensó que la guerra terrestre no empezaría nunca y que si lo hacía, esperaba que redujesen sus operaciones al suelo de Kuwait y no al iraquí. Saddam concebía la actividad militar desde una perspectiva muy politizada y así creía que Occidente encontraría muy difícil políticamente entrar en territorio iraquí. Además, Saddam creía que Estados Unidos era un país que temía un nuevo Vietnam y los problemas que podía causar la invasión de Irak. Si se necesitara una acción militar, esto no sería otro Vietnam. No sería una guerra prolongada. Si se declaraba una guerra terrestre, lo máximo a lo que podía aspirar Saddam era a forzar una acción que salvase su reputación causando graves bajas en la coalición. Para ello, organizaron defensas que intentarían atacar a la coalición en zonas preparadas donde la artillería concentrada podría causar muchas bajas. En el peor de los casos, Saddam temía su expulsión de Kuwait, pero sin que su férreo control sobre Irak se viese amenazado. Perder Kuwait supondría un revés estratégico, pero no un desastre para Saddam, porque ya habían saqueado el Emirato y podía convertir su fracaso en la heroica derrota de un líder árabe fuerte que se había atrevido a resistir a la intervención neoimperialista occidental en la región. La verdadera pesadilla para Saddam sería una campaña que no sólo liberase Kuwait de la ocupación iraquí, sino que al hacerlo disminuyese su control sobre el propio Estado iraquí. Lo que Saddam no valoró fue que ningún miembro de la coalición tenía la más mínima intención de expulsarle de Irak. Habrían estado encantados si Saddam hubiese caído o hubiese sido víctima de la bala de algún asesino, pero no tenían la más mínima intención de sacarle a la fuerza de Irak. A las 4 de la mañana del 24 de febrero empezó la guerra terrestre atacando las defensas iraquíes en la frontera norte de Arabia Saudita. Saddam había situado 24 divisiones de infantería en esa frontera convirtiéndola en su primera línea de defensa. Tras esas posiciones Saddam había concentrado su infantería más selecta en el noroeste o en el oeste de la frontera de Kuwait con Irak. Esa reserva móvil comprendía 8 divisiones del ejército regular junto con 7 divisiones de élite de la Guardia Republicana de Saddam. Esta última era uno de los objetivos clave que el plan de Svarkov pretendía destruir. La Guardia Republicana no sólo era una parte de las fuerzas armadas iraquíes mejor equipada mejor entrenada y más motivada. Era una fuerza armada diferente especialmente fiable políticamente y era la responsable del apoyo al régimen iraquí. El despliegue de la Guardia Republicana puede considerarse desde dos puntos de vista. Por un lado puede verse como la espada tras el escudo y que cuando el escudo se rompiera las fuerzas de la Guardia Republicana contraatacarían y podrían repeler a la coalición hasta el lugar desde donde habían venido o destruirla. en realidad dichas tropas las desplegaron en la parte norte de la operación en Kuwait para que pudieran huir y las fuerzas de la coalición no les destruyeran completamente cuando consiguieran avanzar. Así podrían volver a Bagdad y realizar su misión principal es decir la defensa política del régimen del Baad y de Saddam Hussein. Durante la mañana del 24 de febrero los primeros ataques de los marines estadounidenses y de las fuerzas árabes en el sudeste de Kuwait superaron a las fuerzas iraquíes atrincheradas más fácilmente de lo que esperaba la coalición. Este éxito inesperado obligó a Svarkov a iniciar el asalto del séptimo cuerpo esa misma tarde. Esa noche las divisiones del general Franks rompieron el débil extremo occidental de la línea de defensa iraquí. Al día siguiente el séptimo cuerpo espoleado por Svarkov libró una batalla de profundidad con aviones helicópteros y misiles de largo alcance para preparar los objetivos que quedaban tras la línea de frente antes de atacarlos. El séptimo cuerpo avanzó rápidamente hacia el noreste por el terreno arenoso y dejó atrás las posiciones iraquíes. Los miles de vehículos de la coalición no se perdieron gracias al uso de la nueva tecnología de GPS. En un desierto llano sin accidentes perderse utilizando mapas convencionales habría sido muy muy fácil. Con el GPS las fuerzas militares podrían saber dónde estaban en mitad de la noche o en mitad de una tormenta de arena. Algo que también fue muy importante y que iba de la mano con el sistema de posicionamiento global por la noche era el TOCS la visión óptica térmica. Eso significaba que con la capacidad de saber exactamente dónde estaban y dónde se encontraba el enemigo podían atacar durante la noche. Utilizando el calor que los vehículos enemigos irradiaban se podía atacar a una distancia de unos 2.500 metros así que el enemigo era abatido antes de saber que las fuerzas de la coalición estaban allí especialmente los estadounidenses y los británicos. Durante el 24 y 25 de febrero mientras los blindados de Franks avanzaban hacia el noreste la centésimo primera división aérea estadounidense lanzó ataques hasta 180 kilómetros de profundidad en territorio iraquí para aislar la lucha en Kuwait de cualquier refuerzo iraquí. Mientras tanto en el este los marines estadounidenses continuaban su avance hacia la ciudad de Kuwait. Los éxitos inmediatos conseguidos por todos los ataques durante las primeras 24 horas de la guerra terrestre empujaron a Saddam a ordenar una retirada por fases hacia el norte y fuera de Kuwait el 25 de febrero. Esta retirada pronto se convirtió en una derrota aplastante con rendiciones en masa. Algunos soldados iraquíes incluso se rindieron ante aviones de reconocimiento sin tripulación. El 26 de febrero al oeste las divisiones del general Franks continuaron moviéndose con rapidez más allá de Badi el Batín arrollando a su paso a la división Tabacalna de la Guardia Republicana en la batalla de Ishting 73. Ese mismo día la coalición detectó que parte de la Guardia Republicana se preparaba para retirarse hacia el norte y eso provocó que Svarkov exigiera que Franks acelerase el avance de sus fuerzas. Esas exigencias causaron un grave desacuerdo entre el cauteloso Franks y el comandante del Senkom avivado por la decisión de Franks de mandar detener a algunas de sus divisiones esa noche. Para no permitir que una división se adelantase demasiado dejando sus flancos expuestos Franks tuvo que detener a algunas de sus formaciones para que las demás las alcanzasen. El principal motivo por el que Franks decidió detener a sus divisiones por la noche en ciertas ocasiones no fue el temor a las acciones enemigas sino el miedo al fuego amigo a los incidentes de sus propias fuerzas en confusas operaciones nocturnas. La velocidad de ataque conseguida por la coalición hacía que cada vez fuera más difícil distinguir a las fuerzas amigas de las enemigas en el campo de batalla lo que desgraciadamente causó varios incidentes. La tarde del 26 de febrero un avión estadounidense A-10 Warthog destruyó dos vehículos blindados warrior británicos matando a nueve soldados. Esos incidentes pusieron de manifiesto que el fuego amigo se había convertido en una amenaza tan importante como el fuego del propio enemigo. Era muy difícil reconocer quién era amigo y quién enemigo en el campo de batalla. La tecnología de la época que se había desarrollado mucho tras la guerra de Vietnam se centraba entonces en descubrir movimiento en el campo de batalla pero no diferenciaba entre fuerzas amigas y enemigas y a menudo cuando se necesitaba tomar rápidas decisiones en un campo de batalla muy confuso se cometían errores. En la guerra del Golfo el número de bajas causadas por el fuego enemigo a las fuerzas de la coalición fue muy bajo lo que significa que las muertes debidas al fuego amigo se convirtieron en la mayor proporción entre los fallecidos si el enemigo no mata a tus tropas las pocas que mueren a causa del fuego amigo se convierten en una gran proporción en las estadísticas. El 27 de febrero el séptimo y el décimo octavo cuerpos atacaron el oeste de Kuwait y convergieron con las demás fuerzas que avanzaban hacia el norte más allá de la ciudad de Kuwait por la costa este. Ese mismo día imágenes estremecedoras inundaron los medios de comunicación de todo el mundo. Mostraban la carnicería que la fuerza aérea había causado sobre los iraquíes que habían intentado escapar de Kuwait hacia el norte por la carretera de Basora. En lo que se conocería como el síndrome de la carretera de Basora las imágenes afectaron la opinión del mundo dando la impresión de que la guerra había degenerado en una victoria criminal sobre una fuerza doblegada. Temiendo una violenta reacción política la coalición anunció el cese de las hostilidades a las 8 de la mañana del 28 de febrero 100 horas después de que la campaña terrestre hubiese empezado. Durante esos cuatro días de campaña las fuerzas de la coalición sólo habían encontrado una débil resistencia. Esto explica las pocas pérdidas humanas que había sufrido la coalición durante el conflicto un total de 170 bajas. Las fuerzas armadas iraquíes a pesar de la cantidad de tropas y de sus modernos equipos no lucharon bien durante el conflicto como demostró la captura de 48.000 soldados en apenas 100 horas de batalla. Existe un excelente programa informático que recientemente ha demostrado que si recreamos las batallas de la guerra del golfo en un ordenador e incrementamos el nivel del entrenamiento iraquí la guerra es entonces mucho menos clara de lo que en realidad fue. No es que los soldados iraquíes estuvieran menos motivados que los de la coalición aunque de hecho así era la verdadera diferencia en la guerra del golfo fue que los soldados de la coalición estaban mucho mejor preparados que los iraquíes. al día siguiente del cese del fuego iraquí anunció que aceptaba las resoluciones de Naciones Unidas sobre la invasión de Kuwait poco después las minorías chiita y kurda del sur y el norte de iraquí se alzaron en una rebelión contra Saddam. La coalición ansiosa por abandonar la región no intervino y lo describió como un asunto interno de Irak. Esto animó a Saddam que envió a lo que quedaba de la Guardia Republicana a sofocar las rebeliones. En los meses siguientes los inspectores de Naciones Unidas empezaron el arduo trabajo de localizar y desmantelar las instalaciones para construir armas nucleares biológicas y químicas. La derrota no erosionó necesariamente el control de Saddam sobre Irak sino que en muchos aspectos lo reforzó. En parte porque permitió a Saddam completar el círculo al que se había estado enfrentando desde el final de la guerra entre Irán e Irak al haber comunicado a los iraquíes que habían conseguido una gran victoria aunque su economía y su nivel de vida se hubiesen visto gravemente afectados ahora tenía una excusa perfecta para culpar de los problemas de Irak a la coalición y lo que ésta había provocado. Saddam se mantuvo en el poder los intentos por desmantelar sus armas de destrucción masiva su capacidad química biológica y nuclear tuvieron cierto éxito pero se encontraron con constantes obstrucciones burocráticas y prevaricación dentro de Irak a nivel estratégico la guerra del golfo fue un éxito sin precedentes Saddam Hussein ya no podía controlar el precio del petróleo en el mundo a nivel de operaciones no logró todos sus objetivos pero no importa siempre que se consigan los objetivos estratégicos puedes marcharte y declarar que has vencido en 2003 aduciendo que Irak poseía armas de destrucción masiva y que apoyaba al terrorismo islámico Estados Unidos invadió el país venciendo al ejército y obligando a Saddam Hussein a huir y esconderse aunque finalmente fue capturado juzgado y condenado a muerte por crímenes contra la humanidad desde entonces los iraquíes están viviendo un agitado periodo político y social y y y y y y y Gracias.